Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez de nuevo en el canal. Es raro, sí, acabo de comenzar de nuevo. Pero bueno, no quería desaprovechar esta oportunidad. Lo que vamos a hacer acá es decir dónde estamos. Estamos en la Expo Miss 15. Es la primera vez que vengo y les quiero decir que para las quinceañeras serían como el paraíso. ¿Por qué? Porque acá tienen y encuentran lo que se les ocurra. Mirá, si quieren pueden tener vestimenta, pueden tener ambientación, qué comida van a llevar, lo que sea. Así que lo que vamos a hacer es preguntarle a la gente lo que vende, a la gente que viene a buscar. No sé lo que se me ocurra, así que acompáñenme en esta aventura y vamos a ver qué pasa. Dale, bye. Vamos a ir preguntando a la gente. ¿Todo bien? Hola. ¿Ustedes están encargadas acá de este stand? Sí, de la que no. El que llama mala atención generalmente es este. Ajá. No gusta mucho el de atrás. ¿Todo esto son para quinceañeras o hay...? No, generalmente también hay para madres. También se pueden alquilar y vender, o sea, o de cualquiera de los dos. Pero más que nada este es para madres, sino que hay quinceañeras. Ah, dale. Así que no es solo para la quinceañera, sino también para la madre. Bueno, muchas gracias por su atención. Para mí es la primera vez que vengo acá y... ¿Sí? ¿Para ustedes? Y nada, y lo que quería demostrar un poco a la gente que no conoce este ambiente y lugar, ir preguntando a la gente qué le parece. Y nada, le quería preguntar a ustedes si es la primera vez. Bueno, ella ya me dijo que sí. Si ustedes están bien o no. No, sí, la mía sí. No, la mía no. Nosotras dos vinimos el año pasado y yo por lo menos saqué un montón de ideas para mis quince. O sea, ustedes ya cumplieron y tú estás por cumplir. Sí. El año que viene. ¿Y qué te pareció el lugar? Está muy bueno porque sacas pila de ideas también, Pato. ¿Y que ya viste algún vestido o algo que te pareció? No sé. No, más bien vi tipo decoraciones para los lugares y eso. Ah, que ya más o menos está encaminado el quince. ¿Ya tenés la canción para entrar a...? Sí. ¿Se puede decir o...? No, no. ¿Qué le dirían ustedes a las quinceañeras que no han podido venir de este lugar o qué le recomendarían? Yo sí recomiendo que vengan. Creo que a mí por lo menos me sirvió un montón. Sacás ideas de vestidos, más allá de que lo hagas o no con alguno. Yo saqué mi modista de acá también. Entonces está, como que es un re lindo momento para poder sacar ideas y ir avanzando. Y para interactuar como con gente que está en la misma que vos buscando cosas y eso está bueno. Acá es Colectivos Habitat. Es la cuenta que abre la quinceañera en realidad lo mayor para que la quinceañera recaude fondos y bueno, lo gasten en lo que a ella le parezca. Bueno, ¿y qué? ¿Y esto? Porque estaba mirando esto que... La idea es que si los abre hoy al colectivo, hoy o mañana en este evento, participa por un colectivo sin costo y aparte puede ganar, bueno, un premio si cae acá. Y esto es la idea, es mostrar un poco el azar en lo que puede gastar. Porque si ves bien, dicen que usarías el dinero de tu colectivo. Ayudar un poco el azar para adornar un poco el producto. ¿Y ustedes es la primera vez que vienen o no? ¿Ya habían venido? No, es la tercera, ¿no? La tercera vez, sí, que venimos. Sí, más o menos. Sí, siempre hay. Está muy bueno el lugar, sacan muchas ideas. Los vestidos, la decoración. Porque el día que viene o el otro es son mis quince. Y está, estamos viendo ideas y todo eso. Nos sirve, es el justo, estamos viendo ese vestido. Y, o sea, ¿ya vieron alguna otra cosa más? ¿Que sacaron alguna otra idea? Sí, todos los servicios que te brindan para un quince, está muy bueno. Comidas, los muchachos. Todo lo que es gastronomía, decoración, coquillón. Está muy bueno. Bueno, ¿y ahora te vas a maquillar ahí? Yo le estoy haciendo el aguante a mi hija. Acá, desde hoy. ¿De qué hora están acá? Era como tres horas ya, que sí. Sí, tres horas. Hace como tres horas. Vimos hasta a Luciana y a Marcos, mirá, nos quedamos. Ah, mirá, qué bueno. Bueno, muchas gracias por responder. Ahora capaz que del film un poco, cuando estén maquillando ahí, ayudando un poco. Dale, muchas gracias. Gracias. Nos vemos acá con dos quinceañeros acá, que están por cumplir quince. Hola. Me llamo Matías, estoy buscando el vestido todavía. ¿Qué te pareció? ¿Alguno de estos vestidos te gusta? La verdad que me están encantando las costuras y los diseños que estoy viviendo aquí en la Mi 15 este año. Y bueno, nada, lo que recomiendo es el stand de Lucía Makeup. Estuve maquillándome, por eso me están viendo así. Así que nada, las Mi 15, bendiciones a las Mi 15, acá estamos con Fuaco, también con Miguel. ¿Qué le parece acá el lugar? Hermoso, hermoso, bárbaro, la verdad. Espectacular. Estuvimos un poco registrando ahí. Estuvimos cantando unas canciones, la verdad que se pasó muy bonito, muy lindo. Fue una nota de futbolistas, ¿viste? La verdad, la verdad que el partido fue importante. Sin problema, sin problema el partido. Estuvo difícil. ¿Y vos que te toca mañana o no? A mí me toca mañana, también cantar unas canciones, ahí algo acústico. Hay que meter, hay que meter. Si mañana vamos a estar también. Y mañana si querés, canta conmigo una. Opa. Bueno, me dice por la cucaracha si lo que tenés en el costado es un chupón, ¿puedes decir? Acá, esto acá es la papa frita, mamá. Mamá cocinando papa frita, me acerco el aceite. Bueno, según dice que es la mamá. Rápido se me ha clavado, que dentro todo es de dolor, es poco lo que te conozco y ya pongo todo el fuego a tu favor. A escondidas, vamos llenando los segundos con carencias, a escondidas. Me siento grande por ti, aunque no intentara mejor ya sin ti. Toda mi felicidad y gracias a ti. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Pinchando un poco de la viguita, un poroto, a la bócal al ámbulo. Bueno, estamos acá, no sé si vamos a poder hablar con él. No sé si vamos a poder hablar con él. Bueno, estamos acá con el DJ. ¿Cómo, DJ? Germán Castellanos. DJ. ¿Estás solo hoy o estás mañana también? Estoy mañana también. ¿A qué hora estás mañana? A partir de las tres y media de la tarde, más o menos. La parte fuerte es de tres y media a seis. Bueno, para que la gente sepa, si quieren tenerlo a él en la fiesta, tenés a DJ Germán Castellanos. DJ. Sonó la campana, señores. Bueno, tenemos DJ. ¿Viste cómo le quería decir? Tenemos de todo. Tenemos DJ, tenemos vestimenta, tenemos ambientación. Lo que se les ocurra hay acá. Así que vénganse acá a la Expo 1015, que acá van a encontrar de lo que sea. Yo, es la tercera vez que vengo, porque mi hija, vinimos a los 13 de ella, y ya cumplió los 15. Y ella hoy había desfilado, desfiló arriba al escenario. Imagínate, una emoción. Pero está muy bueno. Tres años seguidos hace que venimos y está muy bueno eso, ¿la verdad? La verdad que sí, espectacular. Espectacular. Y la verdad que el repartir es hermoso. Sin palabras. ¿Qué es lo que más les gusta cuando vienen acá? Tipo, la vestimenta, la ambientación. Todo, todo porque cada uno tiene lo suyo, lo que es vestimenta, maquillaje. Aparte, las peinas, las maquillas, las cuidan, las tratan bien. Y la curiosidad, imagínate, 15 años, la que no tiene 15 ya va a cumplir. Y si sale en sorteada le regalan la fiesta, imagínate. Sí, sale en sorteada le regalan la fiesta. Está muy bueno. Es entretenido, se conoce mucha gente, muchas cosas buenas. Y también vestidos de novia. Quien te diga que no, vestidos de novia para una que se haya casado. Yo no, pero... Bueno, muchas gracias a ustedes. Por favor, gracias a ustedes. Y un placer. Vale, gracias. Bueno, una selfie conmigo. ¡Feliz! 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 Muchas gracias, muchas gracias. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Este evento siempre sucede más o menos en la misma fecha o...? Sí, siempre en la misma fecha. Sí, siempre en la misma fecha. Sí, siempre a principios de septiembre, fines de agosto. O de vez que es más o menos en la misma fecha del evento. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Perdón la molestia, dale. A vos, recuerde. Dale, chao. ¡Vamos! 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 Hola, buenas noches. ¡Ahíl, ahíl, ahíl! ¡Ahíl, ahíl! A mí no. ¡Ahíl, me estás señalando acá! La cucaracha me dice que... Es con él. ¡Sos un botón, Adrián! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no me vine a pedir un trago. Sí, trago. O sea, hoy estamos medio cortos con el trago. Hoy es batidito, frutales. Frutilla, 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 frutilla. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. Ah, mirá. ¿Qué tenés ganas de tomar? A mí decimos la frutilla. La frutilla. Frutilla. ¿Qué puede ser? Frutilla, 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 frutilla. No, no te gustaba que... Un concentrado que tiene frutilla. Ah, es bueno. Es... Es ese. Sí, sí. Nada, mirá que vas preparando acá. Lo vamos, este... Consultando. Fiesta, 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 casamiento, divorcio, todo lo que quieras. El divorcio se está usando mucho. Vamos con la combi, donde quieran. Ah, mirá. O sea, vas con... Esto, pumba... Totalmente funcional. Vamos ahí, manejando. Llegamos, te estacionamos, abrimos la combi. Y a meter trago. Toda la noche, caramba. Un lujo, un lujo. O sea, llegas así como ovnis de arriba y tenés toda esta disposición a cualquier evento. Así que, cualquier cosa, si quieren acá, el nombre... Te convido. Te convido, tal. Mejor, mejor imposible. Oh, gracias. Mirá la pinta que tiene esto. Está, imponente. Imponente, te lo recomiendo. Te convido, ahí. Buenas, hola. Disculpen la molestia, estoy con el trago. No, vení, no me dejé. No, lo dejes sola. Es la primera vez que vengo. Igual no vine por mi 15 porque ya lo cumplí. Pero vine a modelar por Betel. Ah, modelar, claro. Porque estamos mostrando también modelaje ahí en... Sí, ahí, en la pasarela. ¿Es que es la primera vez que modelás o ya...? No, ya he modelado otras veces. Ah, mirá. ¿Y qué le dirías a la gente que no ha venido aún a este lugar para que se anime a ver esta exposición? No, que venga que está muy bueno y hay muchas cosas para, así tampoco cumplir los 15, que hay muchas cosas, fotógrafos, las tortas y los vestidos y eso, y está muy bueno. Está imponente. Ok, este, sí. Es la primera vez que estudié en la de Comis 15. Y bueno, fui... Partí como del staff de modelos. Ajá. Y bueno, fue algo... Espera, sos parte del staff... De modelos. Ajá. Y bueno, se sintió muy especial. De verdad, me sentí súper cómoda. Y bueno, todo súper bien. Pero tú sos de acá, de Uruguayo. No, fui de Venezuela. Ah, me parecía por el acento. Me acabas de decir que tú sos la organizadora y me siento muy contento poder preguntarte de qué es lo que se está perdiendo, qué podrían encontrar acá. Bueno, más allá de que sea un fin de semana, que sea pura diversión, porque digo, las quinceañeras que quieren festejar su cumpleaños encuentran todo para hacer su cumpleaños. También las teenagers que, bueno, o no quieren festejar el cumpleaños y quieren otras propuestas. Hay propuestas para todos, desde colecciones, desde viajes, desde lo que es decoración, maquillaje, yo qué sé. Como que también está bueno ver un poquito cada cosa. Mirá, esta exposición, ¿hace cuánto...? Esta es justo en nuestros quince años. Así que hace quince años, bueno, y venimos creciendo año a año. La verdad que muy contentos porque a veces nos acompañan más expositores, lo cual también para el público es algo diferente. Tenemos muchos shows, desfiles, entonces, bueno, la verdad que vale la pena venir porque, bueno, ya te digo, es muy divertido. Ah, qué bueno. ¿Hay un lugar donde puedan acceder por redes o algo a esto? Sí, nosotros somos revista Miss Kings Uruguay, que ahí ven toda la información nuestra. Tenemos una revista empresa, una revista digital y, bueno, hay una vez al año de este evento. Y nada, desearte que sigan con éxito y creciendo y progresando en este hermoso futuro. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos. Nada, nada. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. No, ando preguntando, venga, ando preguntando para... Ah, ¿vos hacías entrevistas de Patín? Sí, también. Ah, ¿viste? Sí, al fin alguien me creció. Ya cumplo el año que viene. ¿Y que ya estás aprovechando a ver un poco la movida? Claro. ¿Tenés algo decidido? ¿Cuándo cumplís? El año que viene el 20 de julio, pero la festejo el 8 de agosto. ¿Y ya tenés algunas cosas o tranqui todavía? No, tengo el salón, el fotógrafo y... Marchamos, como fotógrafo ya no hay chance. Bueno, en realidad, este es uno de los vestidos que más me gusta y el que ha tenido más recepción por parte del público. A la gente se le hace muy elegante y muy fino. Además de que es como súper sencillo, al mismo tiempo aporta la elegancia y el brillo que a la gente le llama mucho la atención. Quiere que su hija se vea linda, que se vea elegante, que se vea fina. Entonces, este vestido, para mí, es uno de los más lindos, es uno de los más lindos, es uno de la mejor recepción de todos. Después de desayuno de fiesta, que en realidad es como más... ¿A qué? Como más fina. A ver. Que tiene una doble espalda, con un corte sirena, que está precioso, que es más bien como para fiesta, ¿no? Tanto como para que la persona sea para el cumpleaños, sino como para quien lo va a acompañar, una prima, una hermana, una mamá, para quien le guste. Entonces, digo, además de lo que hay acá para exponer, hay una cantidad de diseños que se pueden encontrar en la casa, con una cantidad de estilos distintos que se acoplan a lo que la persona quiere o busca en ese momento. De hecho, mirá, acá vos tenés a la diseñadora. Ah, tenemos a la diseñadora, la dueña. Así que gracias. Voy a contar incluso muchísimo mejor que yo de todo lo que hay acá. Estamos hablando de este vestido hoy. Yo no sé, le voy a preguntar, pero si más o menos se puede decir el precio, o eso es más que nada algo personal con el cliente, no sé si... Mira, este es un vestido de una tafeta, que no es la tafeta común, que hace un diseño que tiene como una sarga y tiene bolsillos, todo un bordado, el escote. Es muy diferente a los vestidos clásicos de 15 años, porque ahora se está dando mucho que las chicas quieren vestidos distintos. No es que todas quieren pasar la fiesta con el mismo vestido. Entonces esta nueva propuesta es desestructurado, un vestido con mucho movimiento y que hay vestidos de distintos precios. Y hay vestidos de 8.900 pesos, vestidos de 14.000 pesos, de 19, más o menos con ese del rubro de precios. Este vestido sale 19.000 pesos. Claro, está precioso. Me dijeron que era uno de los que más, la gente más... No, no, fue impresionante este vestido. Está muy bueno. Bueno, felicitaciones por tu empresa y por todo este progreso que han tenido durante todos estos años. Y a por más que la gente se anime a venir. Y no sé si tienen una página o algo que puedan... Estamos en Gladisté, en Facebook, Gladisté Oficial. Y estamos en la calle en Boulevard España y Tomás Diago. Es en la casa donde atendemos. Y que nos encantaría que viniesen. Dale, bueno, muchísimas gracias. Preguntándole a la gente qué le parece el lugar. Divino, cada año más lindo. Yo que vengo todos los años al menos. Cada año, bueno, más novedades. Y siempre mostrando las últimas tendencias para todas las quinceañeras. Ahí va. Lo que le estoy preguntando siempre a la gente es qué le dirías a esas personas. Porque como a mí, que fue la primera vez, ¿qué se está pidiendo o qué podrían ver en este lugar para que se animen a venir a esta exposición? Bueno, en mi caso es que mi sobrina cumplió hace ya un año y ahora me faltan cinco para que cumpla mi reinita chiquita. Las últimas tendencias están acá. O sea, lo mismo que se está usando en Estados Unidos, en Europa, lo podés encontrar acá. Que a veces uno no se da como mucha idea de, bueno, no sé, quiero algo divino, pero no sé qué, qué con qué. Acá es como que en un solo lugar encuentro todas las soluciones, ¿no? Es como que, no sé, es tan creíble. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias por tus respuestas y un poco animar a la gente a que se venga a esta exposición que está muy buena. Sí, que aprovechen que mañana es el último día. Bueno, soy Virginia y vine el año pasado a desfilar y el año pasado a ver la expo. Y la verdad que desfilar con Gloria Radesca, que es con la que desfile estos dos años, una linda experiencia y es un lindo ambiente también de que conoces gente linda. Y nada, y en el back y son experiencias que vas generando. Bueno, yo me llamo Luna y el año pasado vine solamente a ver, pero este año vine el viernes y el domingo a desfilar también con Gloria. Y comparto lo que dijo ella, es un ambiente hermoso en el que conoces hermosas personas. Bueno, ¿qué es? La nueva moda. Yo me llamo Nicole y es mi primer año acá, también la primera vez que vengo y todo, la expo nunca había venido. Y me pareció muy cómoda porque también te hacés muchos amigos detrás de escena, del escenario y todo. Está muy bueno porque también las muchachas que te peinan y maquillan son muy buena onda. Bueno, yo soy Melissa y es lo mismo que Nicole, es mi primer año y me encanta, me encantó la experiencia. Como, o sea, ahora tenemos un grupo de WhatsApp, nuevas amistades, todo eso, es hermoso. Yo me llamo Rocío, vine hace tres años por primera vez a ver y desde el año pasado hasta este vengo desfilar con Gloria y es un amor. Es una linda experiencia también. Y gracias a ella las conocí, a todas ellas que también son un amor de persona. O sea, ¿todos ustedes ya se conocían desde antes o la mayoría como...? No, yo por ejemplo la conocí a ella y a ella el año pasado de Instagram y no se hablaba mucho y a ese año las conocí a todas ellas. ¿A qué me quedan tú? Bueno, fue una muy linda experiencia junto a GR Alta Costura y bueno, esperemos que se repita el año que viene también. Gente, me quedé sin espacio en la cámara principal, estoy grabando desde el celular, así que nada, quería despedir el video así. Disculpen que no puedo hacerlo con la otra cámara. Espero que les haya gustado este vlog, un poco improvisado, disfrutando con las demás personas. Y nada, si les gustó este vlog y quieren ver otro de los siguientes, dejen el like abajo, suscríbanse, es muy importante y activen la campanita porque si no, no les avisa ni en pedo que es un video nuevo. Importante que siempre estamos en el otro lado. Bye.